hola esta es la cascada de los molinos es la segunda más alta del departamento de caldas luego de la cascada las nereidas y hoy la vamos a visitar primero te voy a indicar cómo llegar partiendo desde la ciudad de manizales si usas el gps de tu celular él te llevará por el barrio lusitania pero por ahí no hay acceso realmente debes empezar tu viaje desde el municipio de villamaría una vez ahí subes al barrio turín y vuelves a encender tu gps el cual si te llevará directamente hasta el hostal la laguna punto de entrada a la cascada segundo para viajar con tu dron te recomiendo una caja para transporte y un maletino tula para llevarlo pues por si vas a lugares húmedos y ahora sí acompáñenme este es el hostal la laguna tiene buenas opciones de alojamiento comida actividades como caminatas o montar a caballo pero nosotros vinimos a conocer la cascada que queda a poco más de un kilómetro siguiendo esta ruta que te muestro adicionalmente solicitamos permiso para volar el drone y tomar fotos y vídeo antes de ir a la cascada decidimos subir primero al alto de la mula pero no sabíamos la suerte que tendríamos pocos minutos después por esta sencilla decisión la subida tarda unos 10 minutos y llegas a un lugar con una gran vista perfecta para nuestro primer vuelo este no es solo lugar de la cascada aquí también habita el cóndor de los andes pero nos dijeron que verlo es muy raro y como les dije ahora la suerte nos acompañó mientras hacíamos esta toma tuvimos la increíble visita de dos cóndores o al menos eso creemos los cuales pasaron volando debajo del drone regalándonos una toma increíble y este es justo el momento donde pasa el cóndor pero la emoción inicial rápidamente cambió a un gran susto como sabes este es el hábitat del cóndor el ave insignia de nuestro país y debemos cuidarlo así que el siguiente paso era obvio debíamos aterrizar el drone esperamos un minuto y comenzamos el descenso luego tres cóndores más pasaron juntos mientras aterrizamos el drone pero los grabamos desde nuestros celulares luego del regalo que nos dieron estas majestuosas aves continuamos nuestro camino a la cascada por fin llegamos a nuestro destino no se dejen engañar aquí no se aprecia su enorme tamaño es una caída de 90 metros de altura este lugar es un gran cañón y me sentí seguro para volar de nuevo para volar tu drone debes tener en cuenta hay ráfagas de viento muy fuertes y llenas de humedad además el suelo es puro lodo así que solo es posible despegar y aterrizar desde tu mano la señal gps es débil así que las tomas automáticas no funcionarán adicionalmente existen tres diferentes líneas eléctricas que debes tener presente en todo momento cuídate de ellas inicialmente traté de grabar toda la cascada pero es tan grande que el drone no la tomaba completamente debía alejarme un poco más luego traté de hacer esta toma bajando pero tampoco me funcionó luego de alejarme bastante lo conseguí empecé a tener las tomas que quería como la que vamos a ver a continuación quería hacer una toma inolvidable donde se pudiera apreciar el tamaño real de la cascada y para eso debíamos estar presentes como referencia y lo pude lograr quedó espectacular esperemos un momento sé que les dije que había filmado dos cóndores pero solo les mostré uno ahora les digo que pude hacer una toma espectacular de la cascada y se las quito perdónenme la realidad es que soy amante del vídeo cinematográfico los que me conocen lo saben y llevan años diciéndome david tú puedes compartir más tus experiencias quiero presentarles estos vídeos como se merecen para que puedan disfrutarlos al 100% así que este vídeo tiene una segunda parte la versión cinematográfica espero la disfruten gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en otra travesía gracias 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 gracias